Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy les vamos a presentar a un invitado de excepción. Todos son importantes, pero desde luego no se deja caer por aquí muy a menudo y es un placer tenerlo con nosotros. Además va a ser el pregonero de este año de las fiestas de la ciudad, con lo cual, si cabe, doble valor añadido, lo saben, es Javier Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, ¿qué tal? Bueno, como decía, un placer tenerte aquí porque eres el pregonero de las fiestas de Ferrol de este año. También trae todo el que decirlo. Es, me imagino, todo un mérito poder serlo. Más que un mérito es un orgullo, un mérito en mi caso creo que no. Otros opinarán lo contrario. Sí, supongo que sí. En mi caso es un orgullo y me hacía mucha ilusión algo así. Entonces, bueno, pues para mí es algo muy a tener en cuenta y algo que hago con mucho cariño, mucho amor y le he dedicado mis horas también. Aunque sea un momentito nada más, pero bueno, he pensado cosas bonitas para decir. ¿Escrito por ti entonces el pregón? Sí, aunque no soy ningún escritor de relumbrón ni mucho menos, pero bueno, tengo un pequeño discursito que hacer. Sé que no nos vas a adelantar mucho, pero bueno, algo cuéntanos, lo que puedas, de lo que vas a comentar. Perdón. Las cosas. Las cosas del directo. Claro, perdón. No he pagado el teléfono. Estas cosas suelen pasar. Es complicado. Bueno, a nosotros tampoco nos ha costado mucho quedar con método, hay que decirlo. Nadie me ha dicho que apague el teléfono y claro, como suele decirse en los teatros, que apaguen por favor los teléfonos. ¿Qué me preguntabas, perdona? Si nos puedes adelantar, aunque sea un poquito. Sé que por otros compañeros que no has querido contar mucho. Ah, te lo han dicho, no. Hombre, no hay nada especial, pero prefiero que sea una cosa dicha en el momento, ¿no? Sí te puedo decir que es algo que tiene que ver con mi relación con esta ciudad, desde la niñez, desde la adolescencia y escrita, como te decía antes, con mucho cariño y desde el corazón y con un punto de humildad bastante grande, porque de otra forma no se podría hacer, por lo menos en mi caso. Cuando te subas al escenario, aunque todavía no ha llegado ese momento, a lo mejor te resulta un poco extraño, ¿no? Lo sé, lo digo porque me imagino que habías estado en muchas fiestas de ferrol, puesto que eres ferrolano, viendo cómo otras personas daban el pegón de las fiestas. Claro, será raro. Se trae un poco el papel. Será raro, sí. Y de hecho, el otro día me preguntaban, ¿esto es como un estreno teatral o un estreno de una película? Pues sí, porque uno no deja de tener mariposas en el estómago, ¿no? Y de querer hacerlo muy bien y de querer quedar bien y, bueno, va a ser diferente, claro. Voy a estar arriba y todos los años he estado abajo. A ver cómo se ve desde arriba, desde el balcón. Seguramente me imagino que la plaza como siempre es repleta de gente. Esperemos que sí, claro. Yo me imagino que sí, sobre todo. Por verdad, tita. Además hay un plato fuerte después, está revólver y es el pistoletazo de salida a las fiestas. O sea que cuanto más número de participantes haya, mucho mejor, claro. Y algunos se preguntarán, ¿te quedarás al concierto? Me quedaré un ratito al concierto porque tengo mañana función. Que esa es otra. Me he escapado porque estoy haciendo en Madrid un espectáculo, Tito Andrónico, de William Shakespeare, en el Teatro Español. Y han tenido la deferencia de dejarme este día libre. Ya lo había negociado con mucho tiempo ante la acción, claro. Pero me escapo. O sea, mañana me voy por la mañanita y volveré el lunes para disfrutar de unos días aquí en Ferraro. ¿Te quedas unos días para las fiestas y para el verano que parece que viene ahora? Para el verano. Si me pongo moreno como tú, estoy blanco nuclear. En Madrid hace buen tiempo, pero claro. En Madrid hace muy buen tiempo. Lo que pasa es que los actores tenemos un problema que se llama racor. Entonces esto quiere decir que no te puedes poner, no puedes aparecer un capítulo blanco y en el siguiente moreno de una secuencia a otra. Entonces tenemos por contrato prohibido tomar el sol, como muchas otras cosas. Pero son las miserias del negocio de ser actor. Y encaje de bolillos, ¿no? Para venir aquí era una cita que no te querías perder. Me imagino que cuando te llamaron y te dijeron, oye, ¿quieres ser plegonero de la ciudad? Pues dijiste tú, pues enseguida me pongo yo aquí a hacer la agenda como sea posible. Claro, pero es que además siempre que han contado conmigo o han pensado en mí, yo no he dudado en ningún momento. Recuerdo ahora mismo un saque de honor en un partido del Racing de Ferrol o ahora hace poco en la Feria del Libro que de una charla sobre la interpretación o sobre el mundo del teatro, sobre el mundo de la relación de los actores con los libros. Y siempre, siempre saco un hueco para mi ciudad y todo lo que haga por ella va a ser poco. O sea que estoy aquí para arrimar el hombro como cualquiera. Y yo una duda que tengo de los actores, porque hablabas de la obra de teatro. Estás también con la grabación de los capítulos de Águila Roja. ¿Cómo podéis tener tantos textos en la cabeza y no liaros? Sí, eso me dicen mucho. Porque además en el cine y en la televisión contamos con la ventaja que se puede cortar en cualquier momento, pero en el teatro no. Y ahora mismo estoy haciendo un espectáculo de tres horas con unas tiradas en verso larguísimas y se pasa mal y a la vez se pasa muy bien. Estamos un poco locos en ese sentido, ¿no? Porque empieza el espectáculo, tienes una tirada de texto enorme, tienes tres horas por delante de espectáculo y tienes la presión de igual 800, 700 personas fijándose en todo lo que haces. Entonces es complicado, pero bueno, forma parte de esta profesión de locos. De Shakespeare me parece que decías. Encima, complicado. Es uno de los primeros textos de Shakespeare que escribió con 22 años y ya hay más de 30 asesinatos en escena. O sea, me río yo de Coppola o de Tarantino. Shakespeare en ese sentido era el precursor del gore de tanto bestialismo y de tanta violencia. Aunque luego escribió cosas muy poéticas y textos maravillosos, pero este también es uno de ellos. Pero muy salvaje, muy salvaje para la época. ¿Y estás solo en Madrid o también vais a hacer gira? No sé si en Galicia o en Galicia. Vamos a hacer gira. De hecho nos vamos a finales de septiembre a Sevilla, iremos a Vitoria, a Logroño, a Pamplona, que yo recuerdo, Girona, seguramente Colombia, México y hay alguna cosa más cerrada por ahí, pero de momento Galicia no. Así que bueno, a ver si podemos venir. ¿Y para cuándo una obra que nos vengas a traer al Jofre? Eso ya no depende de mí. Sabes que en los últimos años, yo además lo he dicho, es una espinita que tengo clavada, con Animalario, con mi compañía, hemos venido en los últimos años a Narón, hemos traído Hamelin, que fue premio nacional de teatro, hemos venido con Alejandro y Ana, que ganó todos los Maxes, que es una suerte de Goyas en el teatro, los Goyas los entregan en el cine, y hemos venido con Argelino, servidor de los amos, nada, hace unos meses. Y siempre me ha quedado esa cosa de por qué no venía el Jofre. Bueno, no sé si es una cuestión de presupuesto, de programación, que de repente no son espectáculos que cuadren con la programación, que yo creo que sí. Y es algo, se deberían de preguntar los ferrolanos o los políticos encargados de la cultura en esta ciudad, pero te aseguro que nosotros estamos dispuestos y abiertos a venir con cualquier espectáculo a Ferrol. Bueno, pues hay una llamadita de atención, que los ferrolanos seguro que te quieren ver también. Yo las hago, las hago mucho. Sí, sí, porque Narón en ese sentido trae muy buenos espectáculos y Ferrol, yo no digo que no lo haga, pero tiene una programación más cerrada, menos valiente, para mi gusto, en ese sentido. Pues hay que echarse a la piscina, porque aparte muchos ferrolanos van a ganar a ver. Un momento que da atención de vez en cuando no viene mal. Hablábamos del teatro, pero también en esa serie tan afamada, Águila Roja, que estáis grabando, me parece, capítulos, ¿cuándo vamos a poder ver la temporada? Porque siempre en las teles ponen próximamente y nos damos mordiendo las uñas a ver cuándo se hace próximamente. Claro, sí, sí, pasa como con los bloques de publicidad, ¿no? Te puedes duchar, hacer la cena, irte de compras. Pues estamos, ha sido tal el éxito que estamos grabando la segunda y la tercera temporada completas, ¿no? Para emitir, pues no lo sé, eso depende de la parrilla, de la programación, de que igual tiene un estreno Televisión Española ahora en septiembre, va mal y rápidamente nos colocan a nosotros. No sé, el mundo de la televisión es muy, muy complicado. No, está regido por los directivos de las cadenas que muchas veces no sabes lo que piensan ni puedes estar en la cabeza de ellos, ¿no? Esta serie ha sido un éxito rotundo y yo me alegro por mí, por mis compañeros, por todos los trabajadores de la productora de la serie, porque es un grupo importante de 80, a veces 100 personas trabajando y es una serie muy dura, es la primera vez que se hace en España una serie de época, del siglo de oro, con tanta acción, con tanta aventura, con tantas localizaciones y es muy a tener en cuenta, muy loable que una productora y una cadena se enfrenten a algo así, porque podría ser una auténtica debacle, pero en este sentido la audiencia, que nunca sabes por dónde va a venir, pues nos ha respaldado y es una serie que cuenta con casi 5 millones de espectadores, que hoy en día es una barbaridad. Así que como es la gallina de los huevos de oro, supongo que Televisión Española la cuidará mucho, esperemos que dure unos cuantos años. Y como ya sabes que somos muy malos, a mí me han llegado a mis oídos muchas veces que decían pero esta serie no es española, y les preguntarás, pero ¿por qué? Porque está muy bien hecha.